¿Qué te cuento un poco de mi experiencia o de dónde vengo? Yo arranqué a los 21 años en la compañía. La verdad que no sabía muy bien de qué se trataba. Es una compañía que generalmente se conoce más por sus marcas. No me arrepiento ni un solo día de haber entrado. Pude trabajar en áreas como finanzas, marketing, viajar por el mundo, que creo que muy pocas empresas me hubieran podido ofrecer. Te invito a que tomes parte de este webinar que vamos a hacer en los próximos días. Es la gran oportunidad de que nos conozcamos, de que entiendas cómo es detrás de bambalinas de una corporación como Unilever, en el día a día, y cuáles son las personas que hacen las marcas y que hacen el éxito de esta compañía en el día a día en el mercado mexicano.